Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán Voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar Ahora saco lo que pasa y quién está, tiene gente que me atiende y que se va Solo así me arrancaré de la ilusión, de querer y no saber cómo volar Temo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar Esta noche salgo al mundo Meto un rayo Decisión del técnico Sí, órdenes exclusivas, yo no digo que jugar con línea de cuatro sea defensivo Simplemente que ha retrasado el equipo Atención, buscaba Chetraro Me decía que jugar con línea de cuatro no significa que un equipo sea defensivo Ni mucho menos, lo único que hay... Pedrucci, pelota para Chetraro, está habilitado Por adentro está Rivero, también Simovic, el enganche de Chetraro El centro es un golazo Por arriba pasó esa pelota Ya que desde el arco Fue perfecto lo que es Chetraro, realmente una muy buena intención Incluso Santos pensó que iba a levantar el centro y ya se aprontaba para salir corriendo Se moría el partido, un contragolpe de Liverpool Y Fabricio Chetraro no la deja caer La garra de aire, el golazo El 3 a 1, Fabricio Chetraro que había ingresado en esta segunda mitad precisamente Sigue Otero Chetraro, la mantiene Chetraro Escapa Chetraro Juega bien el pibes, eh Busca la pelota Chetraro Ahí está Fabricio Chetraro Sigue Chetraro, la mantiene Chetraro Escapó Chetraro, gran jugada del once Sigue Chetraro El rebote en Morales El rebote ahí El lateral de Otero, Chetraro saca el centro Garracino La sacó Romay, corre El influjo de Chetraro, el número once De buen manejo, buen dribbling No siempre bien acompañado Liverpool intenta algo diferente La racina, la media hueá Chetraro con el córner El centro cerrado Arriba raíz Deja pasar, viene para Chetraro La tiene Fabricio Chetraro Sigue el once Ahí va Chetraro hasta el fondo La marca de Banzini desde el campo La mantiene Chetraro Intenta escapar El rebote otra vez Chetraro Ya llegó a sacar Pereira Se quedó a Chetraro Domina Chetraro Víctor Pacheco Tiene el siete Chetraro otra vez Corre Simovic Ahí va Simovic Hasta el fondo de Edgardo Sacó el centro A partir de las cuatro de la tarde Pablo Rivero La tiene el diez El toque con Chetraro La pide Garracino Va al centro Entró Bien Liverpool en el segundo tiempo Distinto Diferente Atacando más El centro de Chetraro Devuelve Peñarol Va a buscar Carlos Bueno Peñarol está todo defendiendo Todo defendiendo Ahí va Rivero El cruce Corre Garracino La marca en primera línea De De Sousa Carlos García El centro Arriba el Dualla En la perdiola Le quedó Daniel Pereira El toca atrás Chetraro por arriba Busca Garracino Se salva Peñarol Insistía Deportivo Maldonado No se quedaba con el uno a cero E iba a encontrar El premio Cabezazo en el primer palo De Pablo Ramírez Primer gol en primera división Para el número seis Zaguero del conjunto De Alza Mendi Que ahora sí Liquidaba totalmente las cosas Dos a cero para Deportivo Que además tenía dos hombres De más en la cancha Partido absoluto Pero ya vendría nomás el empate Había reaccionado El equipo Fernandino Chetraro Escapando por la punta Y aparece Celestino Tejero Primero palo Y a la bolsa La manda Celestino Tejera Para decretar el uno a uno Y rebota en el vertical derecho Celestino Tejera Con el arco a su disposición Para decretar el uno a uno Temporada El ataque del conjunto Fernandino La falta El árbitro que no duda Y marca el penal Richard Pérez Se encargó de convertir El último gol del partido Señalando su punto gol En el uruguayo Mejores jugadas Este centro De Fabrizio Centraro Y remate posterior De Pablo González Por encima Del horizontal A los 41 Este otro centro De Fabrizio Centraro Anticipa bien Martín Rivas En el área chica El número 3 Cabeciando la pelota Y mandándola al fondo Del arco Ganaba el Deportivo Mantenado Por un gol Contra cero De cabeza Martín Rivas Los 44 De ese primer tiempo Esta pelota cruzada Y este cabezazo Algo mordido Mantenado frente A Danubio Las mejores jugadas Este centro De ese traro Y la volea Es de Miguel Siménez Y en esta segunda instancia Los puños De Ignacio Bordad Por dos veces Salvó el arco De Bellavilla A los 32 Un nuevo centro De ese traro Y aparece En 7 minutos La jugada clave Del partido Ya en el segundo tiempo Encaró Cetraro Lo cruzó El Nacho de León Y el penal Bien Siegler Ubicado Y el árbitro Que pita la pena máxima A favor del equipo De Maldonado Que tenía Su chance De pasar a ganar El partido Richard Pérez El que remata De León El que ataja Pero el Nacho Borjas De zurda Con la de palo Después del rebote Después de esa jugada Nacía este tiro de esquina Que Cetraro va a recibir Y va a mandar el centro Tres dedos Dándole de bomba al arco Nani volaba Con mano cambiada De derecha La volvía a mandar Al tiro de esquina Y la tercera es la vencida Llega del lado izquierdo El centro de Cetraro La peina de Esquivel Que había ingresado En la segunda mitad Y aparece el capitán El gallego Martín Rivas Igual que frente a Villa Española En el orgullo Jacinto Varela Aparecía para empezar A darle la victoria A Deportivo Maldonado En su casa Dos minutos después Los errores Intentaba Wander Descontar Ya con Espiga en la cancha Pero Seguía generando errores En el fondo Como aquí Quintana Aprovecha Cetraro La pelota al medio Y no perdona El goleador Aparece para matar A seis minutos del final Le daba la victoria Tres a cero Se ponía Deportivo Maldonado Y sentenciaba A un partido Que ya no tenía vuelta de hoja Iba a ser victoria De Deportivo Maldonado No iba a cambiarlo Mejor de los de afuera Cetraro que probó Viera Que contuvo A los cuatro minutos Pudo haber sido La primera para Maldonado A los diez Busca el Deportivo Maldonado De pelota quita La apertura en el marcador Viene Cetraro Al arco Gol 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 Del Deportivo Maldonado Este hombre Fabricio Cetraro A los veinte Del primer tiempo El Deportivo Maldonado El Deportivo Maldonado El centenario Por la liguilla Uno a cero Frente a Defensor Sporting Cetraro el gol Era ideal Donde estaba ubicada La pelota El toque de zurda Perfecto Bien dirigido Suave Por arriba La barrera Vean Cinco hombres Defensor Y uno Deportivo Maldonado Que se corre Que se desplaza Que es Machado Obstaculizando La vista de Silva Que estaba Además jugado Muy hacia el paro Derecho Fue hacia la izquierda Mira ahí está el movimiento Del arquero Pero cuando llega Ya es tarde Saca las manos Hacia arriba El guardameta Pero no llega Reitero Mucho más preciso Que fuerte Bien ubicado Aprovechando El lugar Donde estaba Para sentenciar El remate Cetraro En el estadio Centenario Y por la Liguilla Ahora gana 2 a 0 Frente a Defensor Sporting 27 minutos Del primer tiempo El chino Siménez El gol Queda reclamando Ferrín También Esquia Vial línea Este pase es bárbaro La llegada De Tejera Y el toque Y acá quedan dudas Acerca de la posición De Siménez Si llega por detrás De la pelota Que es lo que cuenta Porque ya no hay gente De Defensor O no Sale Silva Hace la lógica Tejera toca Otra vez González El envío De Chetraro No llegó Contreras Buscaba el chino Siménez Hacer córner Tiro de esquina Para el equipo Fernandino Vean Cómo se va Cerrando ese balón Como Contreras Abandona